Soy Reuben Master, si estás viendo esto es porque quizá alguno de tus amigos pensó Porfa, juega League of Legends, te quiero mucho Bien, League of Legends puede lucir como un juego complicado, pero realmente es sencillo League of Legends es un MOBA que por su sigla significa Multiplayer Online Battle Arena Que básicamente es agarrarse a palos 5 contra 5 para ver quién se rifa más Primero selecciona un personaje, hay de todo, asesinos, tanques, peleadores, etc Gana oro dando el último golpe a sujetos enemigos y matando a tus contrincantes Para después comprar poderosos ítems que aumentan el daño que hacen tus habilidades, entre otros atributos Recuerda que el objetivo es eliminar la base enemiga, pero para ello tienes que destruir sus torres Son 3 por línea, después están los inhibidores y finalmente el nexo, que está custodiado por otras 2 torres finales Al destruir un inhibidor se generan super súbditos, que son los simpáticos sujetos que te ayudan en tu batalla Pero más fornidos, mientras más inhibidores destruidos, más ventajas tendrás para ganar la partida Pero en realidad puedes ganarla incluso si solo destruiste uno Así que tú y tu equipo deberán luchar contra el otro equipo enemigo para abrirse paso hasta el nexo ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay toda una enciclopedia de reglas y métodos para los jugadores más competitivos Pero en realidad la respuesta es como tú quieras Nunca sabes lo que funcionará o no si no lo pruebas Hazlo divertido y juega a tu manera ¡Gracias! Gracias por ver el video